Ya es tiempo de hacer los taxes y qué mejor que hacerlo con la ayuda de la tecnología. Hacer los taxes cada año no tiene que ser un proceso tedioso, ni mucho menos costoso. Hacerlo por nuestra propia cuenta puede sonar sumamente complicado. Sé que lo has escuchado, pero hacer tus taxes por internet es más sencillo de lo que parece. Por ejemplo, está TurboTax, con ya bastantes años de experiencia. Este te proporciona con la manera más fácil de hacer tus impuestos. En vez de llenarte de diosas fórmulas y papeles, aquí te presenta con preguntas relevantes a tu situación y hace las fórmulas por ti. El sistema de TurboTax está actualizado a las más recientes leyes, por lo que no perderás ningún detalle. Llenarlo sí te puede tomar un momento, pero puedes guardar tus datos para regresar después, en caso de no tener algún dato a la mano. Este servicio es gratuito incluso para mandarlo, aunque puedes comprar una versión deluxe a un precio bajo que no se compara con lo que cobran los preparadores de taxes. Regularmente el sistema te va diciendo qué cosas no coinciden, haciéndolo aún más fácil. También te muestra tu reembolso o la cantidad de taxes que tienes que pagar. No te asustes, ya que este número subirá o bajará conforme vayas llenando tus datos. Por último, hay ciertas situaciones donde tendrás que mandar tus papeles por correo, pero aún así, TurboTax te puede ayudar a recaudar e imprimir de manera limpia estos documentos. ¿Qué tal? ¿Y este año cómo harás tus taxes? No se te olvide darle like a la página de Facebook aquí en TecnospotTV, ahí puedes contactarnos, sugerirnos, comentarnos y ver más segmentos como este. Yo soy Jesús Fraire y nos vemos en la próxima cápsula de Tecnospot.